Hola, me llamo Nico, estudio en el Colegio César Gualabonso y os quiero recomendar este libro que se titula Diario de Greg, esto es el colmo, que está escrito por Jeff Kidney. Este libro cuenta la historia de un niño llamado Greg que su padre cree que es un gran campeón, pero en realidad es un pringao, su padre le apunta a toda clase de actividades deportivas pero Greg hace todo lo posible por fastidiarla y cuando su padre amenaza por enviarlo a una academia militar, Greg va a tener que ponerse las pilas. Si quiere saber si Greg va o no a la academia militar, le dé este libro. Adiós.